Hola, hola mis hermanos de todo el mundo. Qué gusto para mí es poderles hablar en cuanto a esta aplicación, esta plataforma que en especial a los secretarios de las congregaciones va a ayudar muchísimo en cuanto al trabajo que se va a realizar o el trabajo que se tiene que realizar en las congregaciones, en cuanto a recoger los informes y las demás asignaciones. Este programa es Orglass. Desde aquí nosotros vamos a poder ir recibiendo los informes de nuestros hermanos. Si hacemos que nuestros hermanos se bajen la aplicación, pueden ellos mismos mandar los informes o ustedes delegar a los auxiliares de los grupos o los superintendentes de grupo para que ellos puedan recoger el informe y subirlos directamente a la plataforma. Y a ustedes solamente les va a salir la información ya que necesitan y para poder cargar toda la información. Vamos a hacer un breve repaso en cuanto a esta aplicación. Primero tenemos la opción de agregar nuevos publicadores. Ponemos todos los datos de los hermanos, incluso un correo electrónico, para después poderle mandar una invitación y que el hermano pueda abrir desde su dispositivo móvil o desde su computador su cuenta directamente desde aquí. Sí, la fecha de bautismo. Y una vez que tenemos toda esta información, vamos a mostrar, por ejemplo, la tarjeta de uno de los publicadores. Va a salir censurada esta información, obviamente, porque ustedes saben que es información sensible. Entonces, aquí tenemos toda esta parte, pero lo importante es aquí cuando nuestros hermanos nos envían las horas, entonces podemos poner el publicador nos sale aquí, los contactos de emergencia. También podemos llenar toda esta información y tener a la mano todo esto. Entonces, esa es la parte con los publicadores. También los hermanos tenemos la opción de enviar los recordatorios a los hermanos que tienen la aplicación ya. Entonces, en el momento en que enviamos los recordatorios, les llegan las notificaciones a los hermanos y ellos pueden enviar sus respectivos informes desde la aplicación. Las tarjetas de publicador, qué buena herramienta. Nos podemos nosotros ver de todo el año de servicio, solamente por grupo, seleccionar el grupo y ahí ver y descargar las tarjetas de publicadores. También lista de no publicadores, quienes están solamente matriculados en la escuela y es cuando transferencia de publicadores, cuando un hermano se va de nuestra congregación y se va a otra donde también tienen la misma aplicación del Hourglass. Los informes, podemos organizar aquí los hermanos, tenemos la opción del resumen de los informes, de cuánto es el mes. Ya nos da toda la información en esta parte del resumen. Es lo que vamos a mandar a la sucursal. Nos sale cuántos publicadores, cuántos precursores, cuántos precursores regulares, cuánta asistencia estuvieron, los publicadores activos, la reunión de fin de semana. Y aquí, una vez que se tiene toda esta información, se hace el envío. Aquí también tenemos la opción de informes pendientes y sabremos que hermanos todavía no han enviado sus respectivos informes. Podemos ver la información por grupos y todo lo demás. Lo que me gusta mucho también de esta aplicación es que podemos acceder a las estadísticas. Yo sé aquí cuántos publicadores hay en la congregación, cuántos inactivos están, cuántos regulares, irregulares, publicadores bautizados. Toda esta información tenemos, sabemos cuántos años de bautizados están. Por ejemplo, este verde nos dice que son hermanos de entre 20 y 29 años de bautizados. Son 35 hermanos, por ejemplo. Y la edad de los publicadores, sabemos si es una congregación relativamente joven. Cuántos hermanos jóvenes hay, entre 25 y 34 años. Tenemos a 27 hermanos, por ejemplo. Acá más de 65, contamos con 28 hermanos. Entonces podemos ir viendo los informes de todo el mes y saber cómo le está yendo. Podemos ver también la información por grupos y por publicadores directamente, ver cómo les está yendo en el caso de los precursores regulares, también en cuanto a las horas, por ejemplo. Si es que hay hermanos que están cumpliendo o de hermanos que no. Otra cosa muy importante es el superintendente de circuito. Aquí, cuando ya llega la visita, podemos descargar todo lo que el superintendente pide. Tarjetas de publicador, totales por año, la asistencia a las reuniones, la lista de contactos, registro del territorio. Y bueno, este, en el caso de que el superintendente utilice uno de esos programas. Pero de aquí, ya descargamos toda la información que tenemos. Entonces, análisis de la congregación al final del año de servicio. Totales del año de servicio. Podemos ver cómo le ha ido a la congregación y poder sacar nuestra propia información para darles a los hermanos superintendentes de cada grupo. También tenemos la parte de programación donde podemos ir organizando todas las reuniones. Lo que me gusta de esta sección es que podemos irles dando a los hermanos, por ejemplo, privilegios. Le asignamos privilegios. En el caso de los ancianos, por ejemplo, seleccionamos. Y a los ancianos se les da todas las asignaciones que han sido aprobados. En el caso, por ejemplo, de siervos ministeriales y en las congregaciones están aprobados para dar perlas escondidas, tesoros, revisita, limpieza, la predicación. Se les puede ir dando aquí todos los permisos. Es decir, que los cuerpos de ancianos van a calificar a ciertos varones, por ejemplo, que ya pueden salir a dar discursos públicos. Entonces, miren, aquí los hermanos que están calificados se les marca con una tilde y con eso están listos. O, quienes van a tener tesoros de la Biblia. Por ejemplo, tesoros de la Biblia, ¿qué hermanos están calificados? Al momento que se les pone un visto aquí, nos vamos a la reunión de entre semana y a ese hermano ya lo podemos poner aquí. Ya nos sale automáticamente aquí el hermano que está asignado porque ya le hemos dado los derechos, los accesos. Entonces, eso es bueno porque si hay algún ayudante, algún auxiliar en cuanto a este programa, entonces, y por ejemplo, no es un anciano, es un siervo ministerial que está ayudando a un anciano, entonces, al que el cuerpo de ancianos haya aprobado a estos hermanos, facilita mucho el trabajo porque el hermano ya sabrá que puede escoger solamente entre esos hermanos. Quiere decir que cuando abren esta lista solamente le van a salir los siervos ministeriales que están aprobados y obviamente los ancianos también. Entonces, con eso se evitan errores tal vez de que se asigne a un hermano que tal vez no estaba. Igual en el caso de vida y ministerio cristianos, en el caso de las asignaciones también igual se va aprobando. De esta sección de aquí también es muy bueno porque los hermanos que están calificados para las conversaciones, lectura, entonces también salen aquí en esta lista. Se los escoge, se llena el programa y al finalizar se puede poner aquí y se envían las asignaciones. Y en el caso de los hermanos que tienen las aplicaciones en los teléfonos les va a llegar la notificación. Les voy a mostrar en estos momentos cómo está saliendo en las aplicaciones, en el teléfono, las asignaciones que se tienen. Entonces, es una herramienta muy buena. Igual en fin de semana para los hermanos que están encargados de coordinar los discursos, tanto salientes como entrantes, salen las estadísticas y lo que me gusta de esta parte es que los bosquejos están actualizados todos y salen las fechas en las que se ha dado ese discurso. Entonces, también es una herramienta muy buena. Asignar privilegios en esta parte de aquí. Perdón, sería aquí en el caso de las ausencias que están aquí. Entonces, si en mi caso yo voy a ausentar metales fechas, puedo poner aquí qué fechas me voy a ausentar y automáticamente el programa si se le quiere asignar va a decir no, ese hermano no va a estar presente a esas fechas y entonces no lo va a asignar. Entonces, con eso también es una buena ayuda para tal vez hermanos que por algún motivo salen de viaje y no salgan automáticamente en esas semanas. Y si lo ponen ellos después, entonces les va a notificar de que ese hermano no va a estar y por ende ustedes con tiempo pueden asignar a otro hermano. Eventos especiales, aquí vamos cargando en el caso del secretario va cargando las fechas como la conmemoración, la visita, cuando hay asamblea regional, asamblea de circuito y aquí puede ir agregando. Por ejemplo, es una, digamos que es una asamblea regional entonces podemos poner la asamblea regional, poner la fecha que va a ser y luego la cargamos aquí. Entonces esa es la forma en que lo hacemos y al momento de hacer eso y hacemos el programa los hermanos que hacen el programa les dice esa fecha hay una visita del superintendente o es una asamblea regional perdón y por ende no va a permitir dar asignaciones en esa semana. Entonces es muy bueno también ese aspecto. La parte de congregación aquí podemos grupos para el servicio del campo podemos ir organizando los grupos de quienes están superintendentes, auxiliares y quienes conforman el grupo. La ventaja de esto hermanos es que cuando ustedes designan a ciertos hermanos para que recojan los informes y usted automáticamente en el grupo que ese hermano está le van a salir el acceso de todos los hermanos del grupo y puede llenar los informes de todo el grupo. Si usted se llega a mover a un hermano de aquí a otro grupo al hermano que recoge los informes ya no le va a salir ese hermano sino le va a salir al hermano en el otro grupo. Entonces los hermanos siempre van a saber quienes forman parte del grupo. Otro algo importantísimo también los territorios podemos ir asignando los territorios nos va saliendo en dónde está ubicado y cómo nos va en cuanto a la asignación de territorios a llevar el registro de los territorios también. Esta parte de perfil y permisos en esta parte podemos ir asignando a los hermanos a que puedan realizar ciertas actividades por ejemplo a los ancianos el anciano que se encarga de actualizar los datos quien se encarga de programar la predicación pública la reunión de entre semana a los hermanos que están a cargo aquí se les va dando los accesos y los derechos para que los hermanos desde sus propias cuentas puedan ir haciendo esto al coordinador por ejemplo se le puede dar los accesos de administrador también para que pueda revisar todo este programa así que hermanos esta es una herramienta muy poderosa iré enseñándoles poco a poco en qué consiste y cómo van siendo cada una de estas de aquí si les interesó les gustó la información que les presenté en este vídeo que trate de hacerlo lo más corto posible o si tienen dudas no se no tengan temor háganmela saber que les estaré respondiendo en otro vídeo un saludo cordial hermanos queridos o si tensas no se